Estamos aquí en el otro video Vamos a conectar las luces exploradoras De esta moto Lo primero que tenemos que hacer Va a ser de nuestras luces exploradoras Va a ser detectar Cuáles son nuestras Nuestra tierra y cuál es La corriente Porque nuestras luces son LED Y el LED si tiene polaridad En este caso Yo tengo aquí una batería Y con la batería puedo probar Cuáles Ahí no está prendiendo Eso quiere decir que entonces van al revés Ahí alumbró nuestra luz Nuestro rojo es positivo Y nuestro Nero es negativo Lo mismo vamos a hacer con la Con la otra luz Cuál es el siguiente paso Ya que tenemos preparado nuestro botón Vamos a buscar dónde colocarlo En este caso Nuestro cliente Quiere que lo Que lo coloquemos aquí abajo Del Del mando Para que pueda tener buen acceso Y esto es decisión de cómo quieran instalarlo Porque él los quiere independientes Que tenga un botón con el que pueda accionarlas Independientemente O podemos instalar a las luces directamente Que vayan a las luces bajas O a las luces altas Se activen con Cuando coloquemos Accionamos nuestro botón Entonces esto ya queda La decisión de ustedes O del cliente A nosotros nos lo pidieron independiente Lo vamos a poner independiente Ahora ¿Cuál es el paso que sigue? En el paso que sigue Vamos a buscar Nuestra conexión En el caso de que quieran instalar A los botones Que funcionen con los mandos Vamos a buscar Nuestra conexión Y vamos a buscar El verde Que el verde es tierra Ahí vamos a conectar Los negativos De nuestras exploradoras Entonces Tendríamos que juntar Nuestros negativos Colocarlos al verde Y Nuestros positivos Los juntamos Y si lo quieren las bajas Vamos a colocarlo A las blancas Si lo quiere a las altas Vamos a colocar En el botón En el cable azul En este caso Como son independientes Vamos a buscar Nuestro cable verde Y vamos a hacer Una pequeña Abertura Y ahí vamos a colocar Las sierras Vamos a buscar El cable negro Para meter la corriente Pero Ahí que vamos a hacer Nuestro cable Que queda En nuestras luces exploradoras En este caso Nuestros positivos Los vamos a juntar Y los vamos a empalmar En una esquina En uno de los cables Del botón El otro Va a ser el que va a ir A la corriente Entonces Nuestra conexión Queda de que forma Tierras de nuestras Dos direccionales Se conectan A un cable verde Que es una tierra Del cableado De la moto Corrientes De nuestras exploradoras Se conectan A una punta Del botón Y por último paso La otra punta Del cable del botón Va a nuestra corriente O lo podemos hacer Inverso Que el cable Que el botón Lo que corte Sea la tierra Y no la corriente Vamos a conectar Y vemos el resultado Que el botón Gracias por ver el video 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 Prendemos el botón, ya prendió Apagamos Prendemos, apagamos Y así quedó nuestra conexión De nuestras luces Ahora solamente queda armar Nuestro faro, va Espero les haya servido, esto fue un video muy rápido Les haya gustado Déjenos lo que piensan en la caja de los comentarios Compartan, suscríbanse Nos apoyarían mucho compartiendo Y suscribiéndose al canal Para que podamos seguir subiendo este tipo de contenidos Y pues esto es todo por ahora Se despido de ustedes Gitano, el señor de las motes